Una explicación detallada de lo que es su experiencia en el taller. Bueno, ante todo quiero comenzar este cierre. Primero con un gran aplauso para todos nosotros, para los profesores, para los que estamos aquí, los profesores, los profesores, los profesores, los profesores. Como dice la ley, una de las leyes, la ley de la correspondencia, lo que es arriba es arriba y lo que es abajo es abajo, ¿no? Y claro, todo es relativo. Lo que es arriba es abajo y arriba es abajo. Y lo que va es eso, por ahí va. Y lo digo con mucho, de una manera bastante consciente porque prácticamente yo no iba a venir este fin de semana. Y este fin de semana tenía un taller en Caracas y resulta que, bueno, el martes fui a venir, vine al servicio comunitario aquí y vi que estaba el taller de biomagnetismo. Y yo, concha, no puede ser. Y yo, qué broma. Entonces cuando llamo a la gente de Caracas, mira, o sea, ya como que va, ¿a qué corte tengo que depositar? No, ya no, lo cargamos. La hora te cayó del cielo. Aparte de ello también, hace dos años había visto, había conocido un señor en una toma de ayahuasca, una persona que también hace biomagnetismo, ¿no? Y dice talleres. Bueno, para mí eso fue hace dos años, para mí eso fue algo como que ¡guau! O sea, yo me sentía como que estoy en una película de los X-Men y tal, Magneto, el otro. Habíamos reikista, habíamos de cristaloterapia, un poco de gente allí. Y resulta que, bueno, esa vez, desde ese momento empecé a investigar, a descargar PDF, a empezar a leer sobre el Dr. Goiz. Pero un momento como que yo paré y dije, ya va, pero esto llega, en su momento va a llegar. O sea, eso llega solo y tiene que ser con alguien de verdad que sea capacitado, alguien que tenga la información, alguien que lo ve también desde el corazón. Y de verdad quedé convencido, quedé superado todas mis expectativas, porque aparte de todo el conocimiento, aparte de toda la parte técnica, profesional, está la parte del corazón, la parte del amor, que eso la tiene muy desarrollada lo que es el Dr. Vladimir. Y por eso estoy muy agradecido. Aprendí mucho más de lo que ya venía yo aprendiendo personalmente con el reiki, cosas que de repente que uno va notando, uno con intuición, uno va, bueno, esta persona más o menos sabe los síntomas o las cosas que puede tener y de repente se relacionan. Pero esto es como que ya como que esto es, además al grano, así como que específico. Y también algo que es mucha información que es importante para mí, y creo que para todos nosotros, que es saber toda esa amalgama de opciones, toda esa amalgama de información, de bacterias, de lo que es la anatomía del cuerpo, que es súper importante. Y esto es algo que de verdad, el valor es incalculable. O sea, esto es algo que de verdad que yo lo aprecio mucho, de verdad superó todas mis expectativas, hasta incluso de conocimientos de radiónica, que hace tiempo yo le estaba comentando al Dr. Vladimir que estaba investigando sobre radiónica. No me esperé que iba a contar con información de radiónica aquí, ¿no? Y de verdad que no tengo, el sentimiento que tengo es de total agradecimiento, de total amor incondicional y de total armonía. Como siempre han sido los talleres aquí que hemos hecho con nuestra maestra Yetro, y con sus ponentes que de verdad... Y por cierto, un dato importante. Yo estuve en el taller de salud y hospitalidad, doctor, aquí en Valencia, y a la ponencia de él llegué tarde. Pero sí vi al final de la clausura de él, y me quedé así como que ¡guau! ¡Guau! ¿Por qué me perdí esto? ¿En qué momento? Así como que en algún momento llegará, eso llega solo. Y mira, como el de nuestro universo nos responde, ¿no? Como todo se corresponde, como todo deja su momento. Como nada es casual, todo tiene una causa. Bueno, así que, bueno, muchas gracias a todos, a todas ustedes, a los hermanos aquí, caballeros también. De verdad, un grupo de verdad excepcional. De verdad. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Ok. Bueno, por eso es para que yo lo dejé. Debo el día.